En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Pública en el Estado, Alberto Capella, junto con el Fiscal General del Estado, llevaron a cabo una conferencia de prensa en la sede del C4, donde se encuentran las instalaciones de la Corporación Policiaca. Ahí se tocaron temas de relevancia, como el caso de los jóvenes asesinados el pasado fin de semana en la región 219 en Cancún, en un hecho sin precedentes por el grado de saña ocurrido, y ante la opinión pública, no solamente local, sino también nacional e internacional. En los hechos se le preguntó al secretario sobre la respuesta policíaca, toda vez que se manejó en algunos medios de información, que la llegada de la policía después de los lamentables hechos fue de más de 20 minutos. De igual manera, la prensa cuestionó al secretario sobre la respuesta de las autoridades para el combate al crimen, toda vez que la ola de asesinatos continúa, a lo que comentó que el mando único está trabajando, se está fortaleciendo, se está estructurando, y usted en su trabajo no puede modificar en 120 días lo que tiene 20 años descompuesto, en términos institucionales. El proceso de desarrollo institucional requiere de un trabajo estratégico que toma tiempo, no podemos preparar en cuatro meses a elementos policíacos que tienen muchos de ellos más de 20 años laborando con un paradigma totalmente distinto, y hemos ido recuperando espacio por espacio de cada una de las instituciones. La llegada del fiscal general del estado le da una enorme oxigenación al esfuerzo que estamos haciendo porque por primera vez va a existir un trabajo articulado entre la fiscalía y la policía Quintana Roo a través del esquema de mando único, situación que es sumamente importante para dar resultados determinantes. Capella resaltó que también ha habido respuesta en cuanto al combate al crimen se refiere y donde los últimos meses se ha reducido el índice delictivo. Se dieron dos sucesos muy lamentables en un periodo de 15 días, el de Playa del Carmen, que fue resuelto por la fiscalía de forma inmediata con mucha determinación, es la clara muestra del trabajo articulado que se está generando por primera vez, cuando habían tenido una respuesta en 24 horas con detenciones y con los elementos de prueba contundentes como lo que se dio en Playa del Carmen, cosa que no se ha reconocido mediáticamente, pero yo creo que ese es un avance importante. Gracias por ver el video.